En el 2007, 250 participantes de 15 países representados entonces estuvieron llevando adelante esta obra de integración, de intercambio cultural, de servicio para la paz en diferentes proyectos. Entonces quería concluir, porque es muy corta mi presentación, pero básicamente con palabras que decía la Madre Teresa. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y del servicio entonces podemos hablar recién de la paz. Dar hasta que duela, decía la Madre Teresa, y cuando duela, dar todavía más. Por eso hablamos de que la paz no es algo abstracto, sino que realmente es una acción. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Y las últimas palabras de quien ha sido hasta hoy el presidente de World Cup a nivel mundial y también en Latinoamérica, Hyunjin Moon, y también hoy el copresidente de la UPF. ¿Cuál es la calificación que permite a alguien ser reconocido como un líder? El liderazgo no viene a través de posición, poder o dinero. El liderazgo viene del deseo de querer vivir por algo mayor. El nivel de corazón define el liderazgo. Cuando te comprometes a vivir por algo más grande, obtendrás la capacidad de conmover a otros, no sus mentes, sino sus corazones. Tienes que demostrar que tu motivación detrás de tu convicción es mayor que tú mismo, que tu sueño está plantado en el bien mayor, resuena en el corazón de cada individuo y de tal forma es el territorio común que permite a las personas identificarse con tu sueño. Verdadero liderazgo instiga la acción, pero no motiva necesariamente a través de la comunicación verbal. Hay una comunicación más profunda, la del corazón. Verdadero liderazgo conmueve a otros que realice algo mayor de sí mismo. Un verdadero líder debe ser un ejemplo que otros puedan seguir. Esto es lo que está expresando y nos está enseñando Hyunjin, presidente de World Cup y hoy copresidente de la UPF. de mi parte y de todo corazón, de parte de mi esposa y de parte de mis cinco hijas, muchísimas gracias.